Desde acá, desde esta Puerta de Oro, mandarle un mensaje de solidaridad a la familia de Charik Buitrago, la niña que fue asesinada, que nos duele a todos. Yo quiero que desde acá la familia no solamente sienta la solidaridad, sino que los responsables tendrán la sanción que se merece. Líderes sociales, mire, yo, aquí me están informando que ya hay un capturado por el caso de Charik Buitrago y esperamos que se encuentre, si es que hay cómplices, a los cómplices de ese hecho lamentable.